El remo con barra, muy básico este movimiento. Aquí tenemos que sacar el mejor provecho de él. Bueno, antes solía usar bastante peso, ahora vamos a utilizar un peso en el que podamos hacer un movimiento lo mayor estrictamente posible y que la espalda en realidad sea bastante contraída en él. Así que vamos a agarrar una barra aquí, cómodo. Ok.